Los gobernadores que dejan el cargo este año heredan una deuda de 215.817 millones de pesos, monto con el que se podría mantener por un año a las tres secretarías encargadas de la seguridad del país, la de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana. Ocho gobernadores aumentaron la deuda durante su mandato, otros seis la redujeron y Tlaxcala se mantuvo sin contraer financiamientos de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda. La deuda de la mayoría de los estados que renuevan gubernatura aumentó, pero no se reflejó en mayor inversión pública. Lo que hemos visto es que lo utilizan para solventar y salir de paso de sus obligaciones del día a día, su gasto corriente y eso es lo que sí preocupa en materia de deuda pública. El sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda coloca a Nuevo León y Chihuahua con un endeudamiento en observación, por lo que tienen mayores restricciones legales para adquirir créditos. En octubre de 2015, Jaime Rodríguez Calderón entró a la gubernatura de Nuevo León. La deuda de la entidad y organismos estatales era de 58.050 millones de pesos. Hoy es 35% más alta. El Bronco, el primer gobernador independiente, transfiere a Samuel García financiamientos y obligaciones financieras por 78.425 millones de pesos. La entidad nunca había tenido una cifra tan alta por pagar. En gran parte, se están pagando financiamientos heredados por el priista Rodrigo Medina. A nivel nacional, Nuevo León es la segunda entidad más endeudada, solo después de la Ciudad de México. Si quisiera liquidar su deuda, cada habitante tendría que pagar 13.500 pesos. Este año, Nuevo León le destinará 9.967 millones de pesos a pagar la deuda, pero solo 1.237 millones a inversión pública. Durante los cinco años del gobierno del panista Javier Corral, la deuda de Chihuahua aumentó a 47.612 millones de pesos, de acuerdo con datos que el Estado reportó a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, la gobernadora entrante, María Eugenia Campos, delató que la deuda real heredada es de 75.000 millones de pesos. Una de las primeras decisiones de la panista al asumir la gubernatura fue contratar un crédito a corto plazo por 800 millones de pesos para pagar la nómina a jubilados y a proveedores, al acusar que Corral le dejó un desastre financiero. La deuda de Chihuahua representa 6.4% del PIB estatal, cuando el promedio nacional es de 2.7%. Hay algunas entidades federativas, precisamente en el caso de Nuevo León, de Quintana Roo o de Chihuahua, estas tres entidades federativas tienen comprometido más del 200% de sus participaciones. Esto quiere decir que si hiciéramos un corte en este momento, pues ni siquiera alcanzarían las participaciones para pagar. Durante el sexenio que compartieron los priistas Alejandro Moreno y Miguel Aiza, se duplicó la deuda de Campeche. Alejandro Moreno entró a la gubernatura en septiembre de 2015. Ese mes, la entidad y los entes públicos estatales debían 1.109 millones de pesos. Hoy, la cifra es de 2.392 millones. En 2019, el actual diputado federal dejó la gubernatura para dirigir el PRI a nivel nacional, no sin antes dejarlos pasivos con las cifras más altas en la historia de Campeche y que fueron heredados a Aiza, un político de su confianza. Campeche destina 70% del pago anual de su deuda a intereses. En Baja California, las finanzas no pintaron mejor con un mandatario de Morena. En tan solo dos años, los que duró su gobierno, Jaime Bonilla aumentó la deuda en 35%, de 12.822 millones a 17.422 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, el gobierno del Estado publicó que el pasivo total es de 24.998 millones de pesos. Entre reclamos por falta de transparencia, en abril pasado, el Congreso local de mayoría morenista le aprobó a Bonilla un endeudamiento hasta por 3.000 millones de pesos para obras públicas. Los créditos se pagarán en 20 años. A mediados del año, la calificadora Fitch Ratings bajó la nota crediticia de la entidad. Sonora debía 17.654 millones de pesos al inicio de la administración de Claudia Pavlovich. La priista deja la entidad en manos del morenista Alfonso Durazo con un endeudamiento de 22.994 millones, el octavo más alto a nivel nacional. Michoacán ocupa el lugar número 11 entre los estados más endeudados. Al inicio del gobierno del perradista Silvano Aureoles, la deuda era de 17.156 millones y subió a 19.593 millones de pesos. En Colima, el priista Ignacio Peralta aumentó la deuda en 25%. Mientras que en Nayarit, con el panista Antonio Echevarría, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a unirse al gobierno federal, el endeudamiento subió 19%. Los gobernadores que bajaron los montos de la deuda son Héctor Astudillo, de Guerrero, Quirino Ordaz, de Sinaloa, Carlos Mendoza, de Baja California Sur, Alejandro Tello, de Zacatecas y Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí. El único que liquidó los créditos durante su mandato y no heredó deuda es el gobernador saliente de Querétaro, el panista Francisco Domínguez. El único que liquidó los créditos durante su mandato y no heredó deuda